La Biblia Yo que pensé que todo iba bien Y que mi vida estaba bajo control Mi corazón, la familia, el calor Y un hogar siempre lleno de amor Lo descubrí y me destrozó En un infierno mi vida volvió Y ahora ya no sé qué hacer Cómo dejarlo sin vivir afuera Y sé muy bien que el hombre soy Me llevó el alma a su desaparición Fue tu bonacha que partió mi corazón Entonces ahora estoy a punto de perder la razón Son los hogares, los destinos Que dividen mi camino Que me matan, me consumen Qué difícil mi destino Son dos hogares, dos caminos Sin rumbo, sin destino Que me matan, me consumen Qué difícil decidirlo Y todavía lo hago yo Y todavía lo hago yo Y todavía lo hago yo Y yo Y todavía lo hago yo Y yo Yo que pensé que todo iba bien Y que mi vida estaba bajo control Mi corazón Y el corazón Mi corazón Y el corazón Y un hogar Y un hogar siempre lleno de amor Y un hogar siempre lleno de amor Lo descubrí Son los hogar Son dos hogares, los destinos Que dividen mi camino Que dividen mi camino Que me matan, me consumen Qué difícil decidirlo Qué difícil decidirlo Y todavía lo hago yo 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 Gracias.